Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe en PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la lligua, pa' darte rico no puedo en aventador No, no, estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico y hacerle charca el pantalón Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe en PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde tu frase te guste, baby, lo leo Tus fotos dice que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú eres mi perla escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos en la cabecilla del cartel Yo te puse las esposas sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra medallo Ponte el chimbito y le caigo Capi en mi feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte el chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Y ponte el chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Cristóbal Cristóbal Jara, desde el barrio de Chioquia Jaja Jajaja